Lo que se dice en una página, lo que se dice en una entrada de un blog, de tal, como al final acaban confluyendo con la parte más oficialista. Es decir, no estamos tan equivocados cuando decimos determinadas cosas. Bueno, específicamente el show consistiría en proyecciones de láser, de imágenes holográficas de todo tipo. En diferentes partes del planeta y cada una recibiendo diferentes imágenes dependiendo de la fe religiosa que predomina en la región. Con animación por parte de ordenadores, de computadoras y efectos de sonido que parecerán que vienen de las profundidades del espacio. Está claro que los seguidores, los que vean esto, darán testimonio de su propio Mesías y acabarán totalmente convencidos de que todo esto es real. Las imágenes, por ejemplo, de Cristo, de Mahoma, de Buda, de Krishna, se fusionarán en uno solo. Después de que se ve una explicación de los misterios y se descubran profecías y revelaciones. Es decir, que cuando ya haya sucedido esta gran aparición, cuando haya ocurrido todo esto, este dios único se fusionarán en uno solo y se dará una explicación de por qué todo había estado equivocado hasta ese momento. De hecho, se supone que este dios único funcionaría un poco como un anticristo y además explicaría que escrituras como puede ser la Biblia, como puede ser el Corán, como pueden ser los textos hindús, todo esto sea mal interpretado. Que las antiguas religiones son responsables de volver a un hermano contra un hermano, a una nación contra una nación. Que debe abolirse todo este tipo de religiones para dejar paso a una religión mundial y a un único dios que además tendrá la posibilidad de verlo cara a cara. Te ríes, a mí no me hace gracia ninguna. No me hace gracia ninguna, sinceramente. No me hace gracia verlo cara a cara. Es más, a mí me... Yo pienso que esto realmente lo pueden orquestar para que esto suceda en realidad y a mí, sinceramente, me asusta. Y me asusta, además, la gran cantidad de... Ya, lo que pasa es que es eso, es cómo empezamos el tema este. Faltan los detalles finales. Sí, sí. El resto ya está hecho. Ya está hecho. Está la tecnología, están las intenciones, está el fin que ellos persiguen. Sí. Falta, bueno, que en un momento determinado, que no sabemos cuándo será, los últimos eslabones se pongan en marcha. O aprieten los últimos botones. Sí, efectivamente, es que parece que estamos abocados realmente a que esto ocurra en cualquier momento. De hecho, vamos a ver, es que incluso, por ejemplo, el tema de Desham, de los sonidos de la Tierra, puede ser parte también de todo esto. Sí. Pueden ser pruebas o pueden ser pequeñas avanzadillas de cosas que ellas están intentando hacer para asumir al... En principio, para asumir a la población, yo no digo en un miedo total y absoluto, pero sí en un mosquero. ¿Esto qué es? Esto es sobrenatural. Esto no es normal porque realmente no son normales esos sonidos. Si a eso, tú imagínate, los sonidos los hemos escuchado prácticamente todos. Imagínate, si a ese sonido le añades la imagen de un dios en el cielo, proyectado totalmente en el cielo. Es que asusta. Y más cuando sabes, porque si encima fuera verdad, tú dices, bueno, pues a lo mejor es para bien, pero viniendo de donde viene está claro de que esto para bien nada. Bueno, pues el tercer paso de este proyecto Bluebeam trata de la comunicación telepática, en la cual se emplearán ondas de frecuencia extra baja, frecuencia muy baja o baja frecuencia, dependiendo. ¿Qué harán estas ondas? O qué hacen ya, porque a mí esto nadie me quita de la cabeza que esto se viene haciendo no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Estas ondas lo que harán será localizar a las personas a través de sus cerebros, haciendo que cada persona crea que su propio dios le está hablando dentro de su cerebro, dentro de su cabeza. Es decir, por medio de ondas de baja frecuencia o de muy baja frecuencia, llegarían hasta nuestro cerebro y nos harían, bueno, pues pensar que dios nos está hablando a nosotros solos. Es muy curioso lo que viene a continuación, porque dice que todo esto para emitir, evidentemente, todas estas ondas de baja frecuencia se harían también desde satélites. Y estos serían alimentados por las memorias que tienen una serie de ordenadores que guardan muchos datos sobre el ser humano y sus idiomas. Entonces, vamos a ver, datos sobre nosotros los tienen a patadas. Quizás también por eso nos espían. No es que se espíen el uno al otro, un gobierno a otro gobierno, es que nos espían a los ciudadanos de a pie. Quizás nos hemos pensado mal. Quizás lo único que hacen es recabar datos para después saber hacia quién dirigir esas ondas de baja frecuencia. Por ejemplo. Y tenerlo claro desde el primer momento. Bueno, el cuarto paso involucra ya manifestaciones sabrenaturales que se producirán en todo el mundo. Pero este paso contiene, digamos, otros tres subpasos, o tres orientaciones distintas. La primera es hacer creer a la humanidad, que está a punto de ocurrir una invasión extraterrestre, en cada una de las ciudades más importantes de la Tierra. Dicen que esto sería para empujar a cada nación a usar su capacidad nuclear para responder hacia esa invasión. De este modo, pondrían a cada una de estas naciones en un estado de total desarme después del falso ataque. Es decir, habría un falso ataque extraterrestre, las potencias mundiales o las grandes ciudades lanzarían sus bombas nucleares y las tendríamos totalmente desarmadas a todas. Bueno, pues como dato curioso, tenemos las declaraciones de Paul Krugman. Paul Krugman, premio Nobel de Economía, en la cadena de televisión CNN en agosto de 2011, apeló a una invasión alienígena en Estados Unidos para solucionar la crisis y reactivar la economía. Para Krugman, una invasión extraterrestre provocaría un gran aumento del gasto público en defensa. Es decir, toda la sociedad se afanaría en producir bienes que protegieran a la población de este ataque, con lo que la economía se reactivaría. Además, justificó su teoría de que un ataque alienígena generaría activación económica, explicando que si descubriéramos que los extraterrestres estaban planeando atacar y necesitáramos una inversión masiva para contrarrestar la amenaza, la inflación y el déficit presupuestario serían un problema secundario y esta recesión podría acabar aproximadamente en unos 18 meses. Bien, la idea de los extraterrestres, según Paul Krugman, es obtener lo que él llama un estímulo fiscal. El que luego, y son palabras textuales de Krugman, el que luego, la amenaza extraterrestre no fuera real, sino un error, eso daría lo mismo, porque estaríamos de todos modos mejor que antes. Ya. O sea, bien. Vamos a engañarlos a todos para producir más y de esa manera reactivar la economía y salir de la crisis. Y para eso nos tienen que montar un show galáctico. Bueno, no solamente Paul Krugman, sino gente, digamos, de hace más tiempo, un poco más mayor, nos vamos a remontar al año 1955, también dice algo por el estilo. Por ejemplo, Werner von Braun, que es un ingeniero, o era un ingeniero aeroespacial alemán, nacionalizado estadounidense en el año 1955, con el fin de ser integrado en la NASA, está considerado como uno de los más importantes diseñadores de cohetes del siglo XX. Es considerado el padre de la astronautica moderna. Y ya advirtió hace muchos años que los gobiernos y el entramado armamentístico con el fin de seguir haciéndose cada vez más poderoso, ganar cada vez más ingentes cantidades de dinero y mantener a la población cada vez más sumida a la esclavitud, se tendría que ir inventando para que eso ocurriera diferentes amenazas para la humanidad. Y atentos a lo que afirmaba von Braun. Afirmó que primero sería la amenaza rusa, que ya ha sido. Después, que se inventaría la amenaza del terrorismo desde los países del tercer mundo. Ya ha ocurrido también. Después se inventaría las armas biológicas y de destrucción masiva. Ya ha ocurrido también. Y después de esto, según von Braun, se inventaría la amenaza de asteroides y meteoritos, que es en lo que estamos ahora. Y ya por último, y palabras textuales de von Braun, repito, la última carta será una falsa invasión alienígena. Hasta von Braun lo sabía. Hasta los años 50 se hablaba ya de esa invasión alienígena. Imagínate si lleva tiempo la élite orquestando todo esto. Esto está, vamos, más claro que el agua. Bueno, decíamos que por un lado teníamos esa falsa invasión alienígena. Por otro lado, tenemos que hacer creer a los, en este caso, a los cristianos que está ocurriendo un rapto con una simple puesta en escena. Habría una intervención divina o una supuesta fuerza extraterrestre buena que vendría a salvar a las personas de un brutal ataque satánico. Realmente la meta de todo esto es librarse de toda oposición que vaya en contra del nuevo orden mundial. a mí esto también me llama la atención porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta queridos oyentes pero la cantidad de desaparecidos que hay de los que nunca se sabe nada más niños, ancianos, lo que pasa es que eso es tema para otro programa. Sí, pero bueno, cuadra dentro de todo esto. Es decir, ese rapto del que habla la Iglesia Católica que se producirá en el momento, perdón, en el momento en que llegue prácticamente el juicio final habrá un rapto de los elegidos para llevárselos fuera, para sacarlos fuera de aquí antes de que aquí poco menos que se produzca el armagedón, ¿no? Bueno, pues esa sería otra de las partes. Y la tercera orientación dentro de esta última parte de la agenda del Bluebeam sería una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas, las radiofrecuencias usadas en ese momento dicen que permitirán a fuerzas sobrenaturales viajar a través de cables de fibra óptica de cables coaxiales de cables eléctricos de líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos electrónicos para que para ese entonces además tendrán todos un microchip especial instalado. bueno, la meta que se quiere conseguir con todo esto es la materialización de fantasmas, de poltergeist, de diablos alrededor de todo el mundo. ¿Para qué? Para empujar a todas las poblaciones al borde de una ola de suicidios, de desorden psicológico, de desorden social de forma permanente. Imagínense que de repente empezáramos a ver espectros y fantasmas por la calle avanzando hacia nosotros en plan, pues no sé, de ataque o de algo por el estilo. Realmente no se plantea esta situación de típica película de miedo y ciertamente asusta. y este es un punto que a mí me costaba mucho creer. Yo decía, bueno, ¿cómo van a hacer para levantar a los muertos de su tumba? ¿Cómo puede ser que de repente los espectros, los fantasmas se materialicen de la nada? Bueno, pues me ha quitado las dudas por completo una noticia que publica además BBC Mundo en junio del año 2013 donde se lee lo siguiente y cito textualmente cuando en 2012 el rapero estadounidense Tupac Shakur actuó junto al también cantante de rap Snoop Dogg en el Festival de Música y Artes de Coachella a muchos se les celó la sangre y no es de extrañar el cantante llevaba 16 años muerto